Fue por allá Atlanta y Orián Donde los hechos pasaron Querían destronar al rey Querían quitarle el reinado Señores estoy hablando De carrera de caballo Rey Alexis se enfrentaba Al cuaco diamante negro Campeón de pesos pesados En la unión americana Ese gran carrero no Gran alboroto causaba Y esa cuadra tres amigos Conocida a donde quiera Con su cuaco el rey Alexis Y ese cuaco es una fiera Si hay algún día de perder No perderá con cualquiera Y un saludo amigo Jorge Prieto De carrereando VIP Trescientas fueron las yardas Las que aquel día se jugaron En el rancho el centenario Los caballos se enfrentaron Los dos acarreaban gente Todos estaban calados Los dos acarreaban gente Rey Alexis el campeón El chingón de los chingones Allá en Odeza Texas Su establo de los mejores Su yo que el seco lo monta Es uno de los mejores El diamante quería el trono Quería del rey el reinado Quería pasar a la historia Del rey haber derrotado Pero en esta ocasión Con las ganas de aquel lado Para uno siempre hay otro Eso ya está comprobado Pero mientras eso llega El rey seguirá mandando Hasta que brinque otro gallo A quitarle su reinado Abierto pa' la nación Si alguien quiere comprobarlo Llámen a Elizardo Oliva El chalucas afamado Llámen a Elizardo Oliva El chalucas afamado Abierto pa' la nación